La popular serie web Hello Bubbles está a punto de terminar su primera temporada. Pero, 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 su creadora Vivian Medrano ya ha confirmado que esta serie tendrá una segunda temporada. Conoce todos los detalles, aquí en... ¡MICLE! ¡Bienvenidos! Desde sus inicios, Hello Bubbles se ha convertido en una de las series animadas más populares de internet dirigida en público adulto. Algo que se debe especialmente a que a pesar de ser solamente una serie animada independiente que no tiene el apoyo de ningún otro estudio de animación grande, ha logrado tener un nivel de calidad en su animación tan grande como cualquier otra serie animada de Disney o Cartoon Network. Y aunque todavía falta el estreno del episodio 8 para que su primera temporada termine, su creadora Vivian Medrano recientemente reveló que Hello Bubbles tendrá una segunda temporada. Esta gran revelación fue dada a conocer por el cast y el equipo detrás de Hello Bubbles durante un directo especial en el canal de YouTube Bipsy Pop. Este pasado viernes donde la creadora de la serie Vivian Medrano confirmó que Hello Bubbles tendrá una segunda temporada y ya hay planes sobre las nuevas historias que veremos en ella. Y aquí te dejo la confirmación subtitulada al español. Por lo que finalmente podemos confirmar que la historia de Hello Bubbles continuará con una segunda temporada. ¡Hurray! Cabe mencionar que hasta antes de esta revelación, muchos fanáticos de la serie estaban preocupados que estos dos últimos episodios, el 7 y el 8 de la primera temporada, serían los últimos de toda la serie, ya que al ser una serie animada web, esta no cuenta con un gran presupuesto y ya que sus episodios se estrenan de forma gratuita por YouTube, era casi seguro que no tuvieran una segunda temporada. Pero, 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 gracias al apoyo que recibió la serie de Hello Bubbles y un pequeño ejército de fanáticos que han ido comprando merchandising de su tienda online, su estudio creador Bipsy Pop al parecer logró recaudar lo suficiente para una segunda temporada. Algo interesante es que en una parte Vivian Medrano dice que no sabe cómo se tomarán esta noticia los animadores, algo que es curioso ya que por si no lo sabías, Hello Bubbles tiene una gran ayuda de animadores independientes los cuales limpian y colorean las escenas que vemos y a menudo suben sus trabajos en las redes sociales. También hay que resaltar que posiblemente esta segunda temporada se haga realidad gracias a que la productora estadounidense Spanley Horse, la cual ayudó a producir la primera temporada de Hello Bubbles, decidió seguir produciendo más episodios de esta serie animada, algo muy importante ya que gracias a este tipo de apoyo económico, Hello Bubbles ha logrado tener como actores de voz a estrellas conocidas como Norman Reedus, quien le dio vida al personaje de Stryker. Hasta el momento no se sabe mucho de esta segunda temporada, ya que el equipo está dando los últimos retoques al episodio 8 y último de la primera temporada de Hello Bubbles, pero haciendo algunos cálculos... Tiene 17.5% en bonos amortizados durante el año fiscal, llevamos 9, lo dividimos entre el producto interno bruto, por fortuna los arreglos funerales son deducibles. Y tomando en cuenta que Vivian Medrano ya lo anunció, es posible que su intención sea que el equipo detrás de la serie y los actores de voz no pierden el impulso que ha ido ganando la serie, por lo que la producción de esta segunda temporada podría empezar a comienzos del 2022 y se estrene en algún punto de mediados o finales del 2023. Completamente gratis por el canal de YouTube Bipsy Pop. Tal vez, como dato curioso te diré que al obtener una segunda temporada, Hello Bubbles se estaría convirtiendo en la serie animada web que mayor cantidad de episodios ha producido de forma independiente, ya que lo normal es que si una serie web se vuelve popular es que sea comprada por un estudio grande de animación para producir más episodios, o simplemente reduzca la calidad en su animación. Pero, 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 pero... Hello Bubbles rompe con este paradigma al seguir vigente por su propia cuenta sin perder calidad en la animación. Algo muy importante, ya que medio abre las puertas a otras series animadas web para que en un futuro puedan hacer lo mismo y tengamos productos originales sin ningún tipo de censura. Por último, te diré que Bipsy Pop también está trabajando en otra serie animada ubicada en el infierno titulada Hasbin Hotel, la cual se sabe se estrenerá por televisión en algún punto del 2023, por lo que es posible que al año tengamos dos series hermanas ubicadas en el mismo universo, el infierno, estrenarse al mismo tiempo, lo que sin duda será muy divertido de ver. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el próximo año para ver el estreno de la segunda temporada de Hello Bubbles y hasta diciembre para ver el final de su primera temporada justo a tiempo para Navidad. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Yemima Belén, Sebastián Pradenas, Irma Belbel, Ignacio Argañeras, Grace Menchaca, Emanuel Gómez, Skeller, The Locus 97, Lorenita Santos, Glaze Walsh, Javier Vallejo, El Tío, BHJ2 Sotero Sotelo, El Sr. G, Ultrapower y Lourdes Chinchilla. Me saludas mi clip, hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón! ¡Hico, te vi y pareces un mono porrre! ¡Así! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... ¡Mikli! ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón!